La pelota no deja de bajar la pelota, el jugador tiene que manejar la pelota, antes de vos ver que viene la pelota, no deja la pelota que te maneja, te maneja vos la pelota, tu rival, está bien jugado, bien, sean 2, 3, 4, o tener 1, 5, 1, 2, o tener que pisar la pelota, volve para atrás, fíjate donde está tu compito, fíjate acá o fíjate para allá. No sé si es 1, 2, así que vas a patear, toma, ese es mi amigo, allá está el otro, allá adelante, así, tiene que manejar la pelota, porque no vas a ser un goloso, jugando solo, solo con la pelota, pues, todos los días. Pisa la pelota, pisa bien la pelota, mira acá, mira acá, allá, no, entonces para atrás, y entonces, en lugar de jugar la pelota para adelante, fíjate donde está la pelota, tome, vaya, dejar 2, 3 para atrás, ahí está la pelota. Bueno, que se venga, que vea, 2, 3, vos está acá la pelota, así, así, tú estás jugando con la pelota, en lugar de patear para allá, marea y, tac, la pelota, allá está tu compito, allá está, y vos te quedas libre con 2, 3 jugadores, te dejas mareados los 2 jugadores, y tenés que ocuparte allí, pobre, mi amigo, mira, si vos tenés que ocuparte, pues, yo tengo los patines, tengo los botines, tengo completo, entonces, en lugar de algo así, yo me voy a marear con eso, no, es mentira, pesa la pelota, pisas con ese pie, y mira, fíjate bien levantar la cabeza, quedas en la cabeza, y mira donde uno, tú comiste, bueno, ta, por si voy, pues ya voy, mentira, o así, con ese ahí, y le agarras así, ta, a ese, y ese, el lugar, pasa allá para el otro, ahí no lo dejan jugar en libre, 2 jugadores de dejar, me interesa, entonces, no hay problema, pero si usted se le da a querer, va a ser tan, 2 jugadores, 2 jugadores, 2 jugadores, 3 jugadores, nunca vas a pasar,